¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vinimos a un restaurante que se llama Myeongga Y mira todo esto ¡Esto pudo! ¡Huchu! Oye, oye, amigos Bueno, hermano ¿Sabes cuándo comen esto? ¿Sabes cuándo comen esto? ¿Cuándo, cuándo? Creo que es cuando es una boda Y pero ¿por qué hoy pollo? ¿Pollo? ¿Vinimos a comer esto, papá, no? ¿Vinimos a comer esto, no? Bueno, la verdad quiero comer más esto que esto De hecho aquí ¿Qué es eso, Huxu? ¿Qué es eso, Huxu? Ah, Huxu es... Es Huxu No es pasta, no es mi ramen No es mucha menos Pero menos Este es tan muy delicioso Y la canción comerlo ahorita Está muy diferente El... Ajá El... Mira, mira Mira, vean la cuchara ¡Muy, mira, vean la cuchara! 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 ¿Sabes por qué comen Buda estos? Porque para que viven más O sea, que estén juntos Los esposos y los esposos quedan juntos Ya dejan de comer Ya dejan de comer Y el... ¿Cómo se dice ya el...? Ah, es fideo Ah, por fideo Mira, mira, cómo tan largo es Largo significa que quedan juntos Mucho tiempo Por toda la... Dile a ver, Melisa Melisa, ah, bueno Hay una broma en Corea Que se dice Melisa, ¿tú cuándo vas a comer Huxu? Eso significa ¿Cuándo vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? O sea, si yo le digo Melisa, ¿cuándo vas a comer Huxu? Ella va a decir ¿Por qué? Ah, pues cualquier tiempo, ¿no? No, pero no puedes ¿Cuándo vas a casar? Es una broma Melisa, ¿tú quieres casar con Huxu? No, acá es una broma ¿Qué es eso? ¿Cuándo vas a comer Huxu? Yo, pues... ¡Nunca! No... ¡Nunca! No, no, es que no es porque no, no es porque... Aquí la verdad me gustaría ver Huxu Pero no Esto es todo mentira Bueno, ya vamos a comer Sí, ya A ver, vamos a hacer una carrera Ah, ok Tú contra mí Papá, cuenta tres, ¿ok? Tres Ok Uno Ah, eso ya, eso ya ¿No vamos? Ya, yo hasta ahí, yo hasta ahí bien ¡Hala! Ay, de tres, de tres De tres yo acabo Uno, dos, tres ¡Huuu! 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 Ladies and gentlemen There are two peas in the restaurant They're doing a race Wow Wow No lo puedo acabar al rato vamos a comer es pollo frito de corea y es muy diferente ver esto es muy 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 diferente está dividida por dos partes este es por ahorita normal y este es con salsa y es muy diferente mira aquí está el otro salsa esto es esto es igual que esto pero con esto te lo dan así te lo dan así, diferente proba, proba yo voy a probar ¿qué es? like ¿por qué no estamos equivocando? debemos explicar está muy delicioso porque este no está nada picoso ustedes piensan que se ve muy picoso pero no mamá no está muy rico es delicioso salsa no, 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 no barbecue es es muy no sabemos exactamente la verdad no sabemos exactamente pero es muy rico bueno la verdad es muy depende de cada quien porque a algunos le gusta más esto que esto y algunos le gusta más esto que esto adiós adiós vamos a aprovechar este tiempo, ya queremos comer ya quiero comer ya quiero comer ¿me dices algo? ¿quieres comer? pues tú con tu dinero que malo que malo que malo que malo laIsra es el que malo dar claro Gracias.